Un saludo para todos nuestros hermanos desde aquí, desde Villas, Manzano. Una grande bendición, una parte agrícola aquí donde hay manzana, hay uva, pera. Este es una grande bendición y vemos las aguas aquí de los glaciares. Una grande bendición desde aquí, con 5 grados en este momento. Una bendición de pueblo. Son las cosas que nos agradan. Y vemos como la mano de Dios ha pasado sobre Argentina. Un saludo a todos nuestros hermanos, amigos y pastores, tanto en Colombia, en Argentina, como donde llega esta bendición. Bendiciones, amados.